Buenas tardes, esta es una de las 70 escuelas, la número 70 de Escuela de Estética de la Provincia. que se enmarca justamente en la Semana de las Artes y por eso nos parecía propicio comenzarla con esta inauguración. Una escuela que va a tener un espacio municipal que fue cedido y otorgado para que pueda haber una institución de carácter público provincial. Esta es una institución que si bien no es de educación formal, si tiene una educación formalizada, una educación sistemática y que está dirigida justamente como complemento de lo que es la escolarización a nivel inicial, lo que es un complemento. ¿Qué buscamos con esto? Que a partir, además de lo que los chicos puedan tener los espacios de arte dentro de su escuela, también puedan desarrollar distintos lenguajes artísticos fuera del horario y complementando el aprendizaje que sea en las aulas. Pero más que todo eso, es un espacio de encuentro de la comunidad, es un espacio donde no solamente lo importante es aquel que tiene una vocación o un deseo por alguna de las expresiones artísticas, sino que es un espacio donde la comunidad se apropia, en este caso nos contaba la intendenta, un espacio que está abandonado y hoy se llena de familias, se llena de chicos, que es la mejor forma de honrarlo, lo cual no solo cumple un efecto educativo que lo tiene, por eso los inspectores, por eso el equipo de artística, sino también un trabajo social donde las comunidades, todos tirando los cargos, como dicen, para el mismo lado, apoyaban ni más ni menos que a los chicos. Una pregunta para Erika. Decía de este lugar que estaba abandonado, contar un poco cómo se remodeló, se refaccionó el lugar y cómo fueron las gestiones para hoy tener esta Escuela de Estéticas. La primera en nuestro distrito. Sí, bueno, como decía, poniendo el corazón, se acercaron unos vecinos preocupados porque dicen que Ascensión es la capital del arte y que la verdad que era un espacio especial de todos, en lo cual podía concurrir, hacer diversas actividades, todo a pulmón. Y bueno, este espacio estaba obsoleto, abandonado, y enseguida, el delegado, como siempre, con sus empleados, bien predispuestos, se forzó a trabajar en eso. Y bueno, se convirtió en un espacio donde pudieron todo el mundo, en forma gratuita, los talleres que se desarrollan, es también desarrollado por vecinos, por artistas, por profesores, en el caso de Guillermo, en el cual trabajan todos los días para tener esto, ¿no? Un encuentro con el teatro, un encuentro con el folclore, con la danza, con el canto, diversas actividades que se van desarrollando, como el canta niño, que bueno, que vuelve a surgir, y que hay tantos chicos entusiasmados, y que nos están invitando permanentemente de las escuelas, como ejemplo, y nosotros también nos quisimos mostrar, en el centro de este aniversario, al igual que a Policón, que bailaron. Para nosotros es un orgullo que Ascensión es un despertar en la cultura, acá hay grandes artistas, hay mucho arte, se respira mucho arte, que seguramente todas las localidades, pero bueno, se han acercado a los vecinos, y para nosotros eso fue muy importante. Y bueno, a través de esto, me acercá a la inspectora digital, un trabajo enorme, Gigi, bien seguro, Marina, no sé si estás por acá. Marina, no, si no, no, si no, 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 bueno, Gigi me acerca a este proyecto tan importante, tan interesante, y por eso pensamos en Ascensión, hablamos muy rápido con el ECA, para ver si estábamos de acuerdo, porque la verdad es escolarizar, desde 5 a 16 años, es formativo, es educativo, es un espacio donde los chicos pueden desarrollar actividades, en este caso, tan importantes como el arte, como la cultura. Así que muy felices por esto, porque es un proyecto que hoy se hace realidad, es un sueño, y que logramos todos juntos. Bien, si mal no entendí, hiciste referencia a que ibas a hacer una réplica en los diferentes localidades generales de arenales, en estaciones culturales de este estilo. Sí, lo que dije es que lo que se va a hacer es gestionar los mismos talleres para hacer los extensivos, en contraturno, si se pueden hacer cuentas. Esto es como una currícula que va a ir extracurricularmente en las escuelas, o sea que los pueblos pueden ir a inscribirse, y como no hay un espacio físico estable como en acá en Ascensión, lo van a poder hacer en las escuelas. Donde haya espacio, donde trabajamos también permanentemente con la participación pública y privada, por lo que se ha logrado en este distrito, ha sido gracias también a esto, a la pre-intosición de los vecinos, así que en el lugar donde tengamos un espacio, ahí vamos a estar, y bueno, y si es la escuela, porque a veces hay escuelas que tienen horario de tarde y de mañana y se hacen difíciles, pero en aquellas escuelas que se puede lograr en contraturno se va a realizar. ¿Por qué la camina de óleos y no otro lugar? Porque no tenemos. ¿Y por qué es en un lugar abandonado y obsoleto? Es el corazón del distrito y porque no se unió a la gente del pueblo. ¿Hay otros lugares abandonados y obsoletos del distrito que no tendría en general sin pasión? Sí, como los responsables de nuestro rocarril, los cuales ya conveníamos, ya son del municipio, en un convenio de comodato, en el cual también se van a hacer correos de los culturales y deportivos, y en el caso de arribeños, como en el caso de la Angelita, también próximamente inauguramos un playón acá para unir a los jóvenes de Estación Ascensión con Ascensión. Nos parece fundamental, porque también los lugares que están entrando son los lugares en los cuales vamos a trabajar con la comunidad en la pintura y yo también con los delegados que lo hemos puesto en valor. ¿Preguntan? Inicia el periodo de inscripción. El objetivo de hacerlo ahora, primero como lo hiciera, porque están justamente en la Semana de las Artes y porque todavía tenemos de acá fin de año el tiempo para poder empezar a trabajar. Obviamente que lo fuerte va a iniciarse a partir del ciclo lectivo 2020, pero bueno, para que eso pueda venir con fuerza, pueda venir con un proyecto y todo, se empiece a trabajar. De hecho, hoy aquí no están ni la inspectora de artística, ni la inspectora de artística provincial, porque se quedaron justamente ajustando los detalles, porque si bien no es nada difícil, requiere tener un trabajo para poder hacer todo de manera estatutaria, transparente, y fundamentalmente para que los papeles administrativos estén bien. ¿Con qué sensaciones tienen el descorrido? ¿Con las escuelas públicas? ¿Con las escuelas de los tres? Que viene con poco tiempo. Esa es la primera sensación, porque la verdad que me quedé con ganas de recorrer más escuelas, me invitaron, todos querían que pasen, y la verdad que justo la agenda hoy no lo permite, pero la verdad, la idea es volver. Y la verdad que esto es lo maravilloso de esta provincia y de esta cantidad de escuelas que tenemos. Pasan tantas cosas lindas en las escuelas que a veces uno no da basto, y lamentablemente salimos en los medios o uno puede llegar a una escuela cuando hay problemas. Pero también es lindo venir a ver esto, el resultado de las cosas lindas que pasan todos los días en los establecimientos. Y el aporte en materia tecnológica, y lo que vimos recién también es muy importante. Sí, estuvimos haciendo la entrega, como se había comprometido la gobernadora, que todas las escuelas primarias tenían robótica. Y en esto me quiero detener un minutito, porque parece una locura cuando hablamos de robótica, y decían, ah, las escuelas de la provincia todavía tienen problemas serios de infraestructura. Y es verdad, tenemos problemas serios de infraestructura, muchos se resolvieron, 8500 horas, pero no alcanza, no todas están como este espacio, y que sí se nos está así. Ahora, mientras tanto, son generaciones de chicos que no tenían la herramienta para aprender. Y en esto es importante hablar de la familia. Robótica no es el robot. No queremos que los chicos hagan un robot. Eso a algunos les gustará y a otros no. Lo que estamos ayudando es una nueva forma de aprender, una nueva didáctica, una nueva forma de construir el pensamiento, moderna y distinta para estos chicos, que son distintos a nosotros. Entonces, no podemos dejar pasar otra generación, porque en el mientras tanto no se terminan las obras que se tienen que hacer. Las obras son importantes, pero los pedagogicos también. En escuelas muy malas, en términos de infraestructura, sin embargo, pasan cosas espectaculares adentro, por ejemplo, los profesores y los maestros de enseñanza. Entonces, si nosotros le damos esa herramienta, la formación, la capacitación, y esto no estoy corriendo la responsabilidad de la infraestructura, digo, que lo más importante es lo que pasa adentro de las escuelas. Miren, recién venimos de la escuela que cumplió 125 años, y me mostraban el cambio que había, por lo menos en lo visual. Bueno, eso es muy importante porque te da ganas de ir a ir a una escuela coqueta, pero seguramente la calidad educativa que había antes de que se pintaran las paredes era muy buena también. Pero bueno, hay que acompañarlo, hay que hacer las dos cosas de la mano, y la verdad que la sensación que me da es que acá en la sesión tiene un gano. Dos preguntas. La primera, ¿de qué otros temas hablaron aparte de la recorrida por las instituciones? Y segundo, ¿qué había en la caja que existe como entrega simbólica? ¿Y qué es lo que va a venir después? Bueno, la más fácil. En la escuela, en la caja vienen todos los materiales para poder generar robots, no es que vienen robots, sino que los chicos tienen que poder programar a partir de eso, y la combinación de cada una de las piezas les permite generar distintos movimientos hacia adelante, hacia atrás, según el sensor, según el nivel de grado en el que estén, tienen posibilidades de trabajar distintos, así que tienen todas las piezas chiquititas para poder armar cada una de esas cosas, y la verdad que lo que estábamos viendo con Evica, y no por la visita porque chateamos bastante, son el resto de las necesidades que tenemos en el distrito completo, no solamente en la sesión, con algunas coberturas de cargo que nos están quedando pendientes, con la posibilidad de hacer esta experiencia que vamos a iniciar en la sesión, en el resto del distrito, y fundamentalmente también todo lo que hace a la actividad del consejo escolar, siempre repasar las obras es importante. ¿Qué pensaste lo mejor que hizo la gestión en cuanto a educación? Yo creo que hablo del distrito, pero hablo también de la visión que impuso la gobernadora, que es poner a los alumnos en el centro, y esto es un cambio de paradigma muy importante, porque no se trata de torrer al docente o al adulto o a la política del eje, sino concentrarnos en el para qué hacemos todo lo que hacemos. Nosotros como funcionarios, los docentes, directivos y inspectores y los gremios. Y yo estoy a contar una experiencia que ustedes sabrán que tenemos muchas diferencias con las entidades lineales y las discutimos en momentos donde la paritaria obviamente cada uno pueda suponer, pero siempre que uno logra poner al alumno en el centro de la acción, se achica la grieta. Hay más tanta diferencia, no importa quién bote o con quién bote. O sea, me parece que lo más importante en cada una de las discusiones es poner a ese alumno que es el que nos confía en los papás para que nosotros podamos enseñar después. todos los demás en los escuelos adultos que nos tenemos que cerrar como saludos niños. Hay que quitar los caminos para que la educación en la Argentina llegue al 100% excelente. La política. Que la política se corra un poquito y avancemos con la pedagogía y yo creo que ahí vamos a tener muchas de las respuestas que hoy me están faltando. La salud y la educación no deben tener banderas. Si queremos ser la verdad una verdadera potencia. Ah, la chaca me ha gustado. La chaca es la chaca es la chaca no, de pandora. No, 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 no. Es material justamente como una escuela de arte material para poder hacer témperas, pinturas, parte de lo que ya vino que estaba en el distrito pero mucho más plastilina y cosas que se necesitan y que son insumos que después son costosos y se tienen que comprar. ¿Qué diferencia hay entre las escuelas del interior de la provincia y las escuelas que ven en las grandes ciudades? el tamaño no, no, va a ser más grande tiene más problemas no, lo que pasa es que en los distritos donde los intendentes, no pasa no te sorprenderías, no pasa por Urbano o Ciudad de Grande sino que es el nivel de involucramiento que tiene un intendente con la educación en aquellos distritos donde el intendente se ocupó sea el color político que sea las escuelas están viendo porque hay fondo educativo porque gestionan el consejo escolar porque se ponen al frente de los problemas de la comunidad entonces esa es la principal diferencia y en algunos distritos donde el intendente como no es una responsabilidad constitucional, se corre ahí es de todos los problemas porque es muy difícil gestionar desde la plata 20.000 establecimientos educativos la cercanía con el vecino lo conocen los intendentes entonces la principal diferencia entre estas dos realidades tiene que ver con el nivel de compromiso con las cosas de educación muchas gracias gracias gracias